¡Vamos a trabajar con la primera de la tarde! ...de prieto y oscuro como la noche, caliente del diamante a punta. Atención a la salida, los amigos de Acaballo están listos y a la orden para hacer el desorden. Pero dicen que un tono, sin eso, no pasa doble. ¡La gente va a la puerta! ¡Como dijo Vente, ¿qué va a la puerta? El 169 de Arranco Seco, de nombre de Dioleto, va diciendo a los malos diarias. Y anda buscando arribar en esta hermosa tarde, cargosa. ¡Aquí ha venido a charlas de cepinas! ¡Aquí ha venido a chicas de cepinas, es un tiracosito y se queda en el chico de choro! ¡Y con los cargos de Rodrigo! ¡Y a Tomaño, por amor! ¡Esto fue todo el rey que te arrepenten! ¡Han de cuantos llevan por ahora! ¡Papájaros, comete! ¡Es un terreno peligroso y venido a Pájaros! pero en el estado del mundo en ese cuarto en ese perdido un gol en ese cuarto el gorro se quedó la rodilla de esa parte se llama el resto y así ¡Y juega la silla cabrera! ¡Ahí en el pesito! ¡No te doy nada, no te doy nada! ¡Fue el primer pesito! ¡Pero no hay que probar, son preocupaciones! ¡Porque la banda supera de Chiburón! ¡Va preparando el otro sol para mí! ¡Y son dosones por todos, no más muchachos! ¡Así se puede dejar! ¡Ya va a salir, Rabondito, hombre! ¡Ele vamos a enseñar bien vida hasta el final 8! ¡Aguien, amigo! ¡Aguien! ¡Aguien va a correr el mundo, mundo! ¡Lo va a hacer el cabróncito! ¡Lo va a hacer el cabróncito! ¡Lo va a hacer el cabróncito! ¡Lo va a hacer el cabróncito!